¿Qué es la manera? ¿Las ajenas vidas? Siempre, Cipión, te he tenido por dispuesto y por amigo. Ahora más que nunca, pues como amigo, quieres decirme tus sucesos y saber los míos, y como discreto has repartido el tiempo donde podamos manifestarlos, pero advierte primero si nos oye alguno. Ninguno, a lo que creo, puesto que aquí cerca está un soldado tomando sudores. Pero en esta sazón más estará para dormir que para ponerse a escuchar a nadie. Pues si puedo hablar con ese seguro, escucha, y si te cansaré en lo que te fuera diciendo, o me reprendes, o manda que calle. Habla hasta que amanezca o hasta que seamos sentidos, que yo te escucharé de muy buena gana, sin impedirte, sino cuando vieres, ser necesario. Parece mí que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla, en su matadero, que está fuera de la puerta de la carne, por donde imaginara, si no fuera por lo que después te diré, que mis padres debieron de ser alanos, de aquellos que crían los ministros, ministros de aquella confusión a quien llaman jiferos. El primero que conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y colérico, como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. ¿Qué tal Nicolás me enseñaba a mí y a otros cachorros a que en compañía de alanos viejos arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas? Con mucha facilidad salí un águila en esto. No me maravillo, verganza, que como el hacer mal viene de natural cosecha, fácilmente se aprende el hacerlo. ¿Qué te diría, Cipión, hermano, de lo que vi en aquel matadero y de las cosas exorbitantes que en él pasan? Primero has de presuponer que todos cuantos en él trabajan, desde el menor hasta el mayor, es gente ancha de conciencia, desalmada, sin temer al rey ni a la justicia. Los más amancebados son aves de rapiña carniceras, mantiénense ellos y sus amigos de lo que hurtan. Todas las mañanas, que son días de carne, antes de que amanezca, están en el matadero gran cantidad de mujercillas y muchachos, todos con talegas, que viniendo vacías vuelven llenas de pedazos de carne, y las criadas con criadillas, y lomos medio enteros. No hay res alguna que se mate de quien no lleve esta gente diezmos y primicias, de lo más sabroso y bien parado. Como en Sevilla no hay obligado de la carne, cada uno puede traer la que quisiere, y la que primero se mata, o es la mejor, o la de más baja postura. Y con este concierto hay siempre mucha abundancia. Los dueños encomiendan a esta buena gente, que he dicho, no para que no le surten, que eso es imposible, sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen en las reses muertas, que las escamondan y podan como si fuesen sauces y parras. Pero ninguna cosa me admiraba más, ni me parecía peor que el ver que estos jiferos con la misma facilidad matan a un hombre que a una vaca. Pero quítame ya esa paja, a dos por tres meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona, como si acocotasen un toro. Por maravilla, se pasa día sin pendencias, y sin heridas, y a veces sin muertes. Todo, todos se pican de valientes, y aún tienen sus puntas de runcianes. No hay ninguno que no tenga su ángel de guarda en la plaza de San Francisco, granjeado con lomos y lenguas de vaca. Finalmente, oí decir a un hombre discreto que tres cosas tenía el rey por ganar en Sevilla. La calle de la caza, la costanilla, y el matadero. Sin contar las condiciones de los amos que has tenido, y las faltas de sus oficios, te has de estar amigo verganza, tanto como esta vez. Menester será, pedir al cielo nos conceda, la habla si quiera, por un año, y aún temo que al paso que llevas, no llegarás a la mitad de tu historia. Y quiero te advertir de una cosa, de la cual verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida. Y es que los cuentos, unos se encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabra, dan contento. Otros hay, que es menester, vestirlos de palabra, y con demostraciones del rostro, y de las manos, y con mudar la voz, se hacen algo, de monada, y de flojos, y desmayados, se vuelven agudos y gustosos. y no se te olvide este advertimiento para aprovecharte en lo que te queda por decir. Yo lo haré así si pudiera, y si me da lugar la gran detentación que tengo de hablar, aunque me parece que con grandísima dificultad me podré ir a la mano. Vete a la lengua, que en ella consisten los mayores daños de la vida humana. Digo pues, que mi amo me enseñó a llevar unas puertas en la boca, y a defenderla de quien quitarme la quisiese. Enseñóme también la casa de su amiga, y con esto se excusó la venida de su criada al matadero, porque yo le llevaba las madrugadas lo que él había hurtado las noches. Y un día que entre dos luces iba yo diligente a llevarle la porción, oí que me llamaban por mi nombre desde una ventana. Alcé los ojos y vi una moza hermosa en extremo, detuvome un poco, y ella bajó a la puerta de la calle y me tornó a llamar. Lleguéme a ella como si fuera a ver lo que me quería, que no fue otra cosa que quitarme lo que llevaba en la cesta y ponerme en su lugar un chapín viejo. Entonces dije entre mí, la carne se ha ido a la carne. Dijome la moza en a, viéndome quitado la carne. Andad, gavilán, o como os llamáis, y decid al Nicolás el romo, vuestro amo, que no se fíe de animales y que del lobo un pelo y ese de las puertas. Bien, pudiera yo volver a quitar lo que me quitó, pero no quise por no poner mi boca jifera y sucia en aquellas manos limpias y blancas. Hiciste muy bien por ser prerrogativa de la hermosura que siempre se la tenga respeto. Así lo hice yo y así me volví a mi amo sin la porción y con el chapín. parecióle que volví presto, vio el chapín, imaginó la burla, sacó una de cachas y tirome, una de puñadas que a no desviarme nunca tú huyeras ahora este cuento ni aún otros muchos que pienso contarte. Puse pie en polvorosa y tomando el camino en las manos y en los pies por detrás de San Bernardo me fui por aquellos campos de Dios a donde la fortuna quisiese llevarme.